Bienvenidos al canal, vamos a empezar desde la sala Virtual Reality a intentar desarrollar lo que sería este juego que seguidamente os voy a presentar, la segunda versión de uno que se desarrolló también en la ciudad de Harran en 2015 y espero que os guste. La civilización es algo vulnerable, un capricho de las circunstancias. En cualquier momento una mariposa bate las alas y el capricho se va al traste. Harran, una ciudad entera borrada del mapa. Los que se quedaron no tuvieron ninguna posibilidad. La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace dos meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los SAI, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados. Las mentes del mundo se unieron y encontraron una vacuna contra el virus de Harran. Al final, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse son individuos solitarios, lo bastante valientes o desesperados, para viajar por los peligrosos yermos. Se les llama peregrinos. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Una ciudad con sus propias reglas. Ahora es el último bastión de la humanidad. Una oportunidad para que aprendamos de la historia. Y para que por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí, cambiará el futuro de forma irreversible. Bueno, amigos y amigas, ya veis con lo que nos encontramos. La segunda parte de Alien Live. Jugaremos estos días. Hoy es el día antes del puente de carnaval. Pues disfrutaremos de peregrinos, valientes peregrinos o locos peregrinos. Intentaremos echar una mano al prota de la serie. Esperemos que los disfrutemos todos bien. Y que nos gusten mucho. Y bueno, pues... Yo jugué la versión de Harran y luego el de... El following el del año siguiente. Y la verdad que fue bastante interesante. Mucho parkour. Este parece que tiene un mundo más abierto y con mayores posibilidades. Os espero a todos. Hasta la próxima. Desde la sala Virtual Reality de vuestro canal. Hasta la próxima.